¿Quién soy? ¿Seguro que quieres saberlo? Si alguien te dijera que no soy más que un tío normal y corriente, sin ninguna preocupación, te estaría mintiendo. Lo cierto es que no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que la vida era mucho menos complicada. ¿Puedo hacerte una foto para la revista? ¡Claro! En este laboratorio tenemos 15 superarañas mejoradas genéticamente. Hay 14. ¿Parta una? ¡Ider! ¿Estás bien? Estoy bien. Pinto, ya estás cambiando. A mí me pasó exactamente lo mismo a tu edad. Exactamente no. ¡Guau! Peter, te presento a mi padre, Norman Osborn. Es un placer conocerle, señor. Harry me ha dicho que eres un genio de la ciencia. Verás, yo también tengo algo de científico. ¿Qué cuernos es eso? Sea lo que sea, hay que detenerlo. Cuanto más poder se tiene, más responsabilidad se asume. Este es mi don. Vaya. Y también mi cruz. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién soy? Soy Spider-Man. ¿Puedo darte las gracias esta vez? ¿Puedo darte las gracias esta vez? ¿Puedo darte las gracias esta vez? ¿Puedo darte las gracias? ¿Puedo darte las gracias? Hacer.